para vivir una verdadera experiencia. Conseguís en tu concesionario más cercano, Peugeot. Hay mensajes que llegan para Maya, Celeste dice... ¿Cuántas películas de Tía? ¡Uy! ¡Hay pochoclis! ¡Hay pochoclis! ¿Crees un pochoclo? Estoy tentado de todo lo que pongan en la mesa. Está en modo pacífico. Dice Celeste, delirantemente bueno el concepto de película de Tía. Me estoy riendo hace 15 minutos, una sección mensual para las películas de Tía. Romina dice... ¡Premios! ¡Premios! Me encantó el arranque, tomó un desvío de casi 10 minutos, pero llegó la recomendación Imperio de Luz. Te llaman la película. Y por otro lado también decían como... No sé si me encantan u odio las películas de Tía. Eso es lo que producen. Y es lindo, ¿no? Es que hay buenas y malas. Hay buenas, pero también uno se enfrenta con sus propios prejuicios y contradicciones. Y eso está bien. Eso está bien. Qué lindo, che. Y hay más recomendaciones para este boletín. Y hay más porque quiero hablar de Your Honor, la segunda temporada. A vos te va a interesar. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la protagoniza un Bryan Cranston en modo diablo. Acabo de terminar. Terminé. Justo, mirá. Terminé. ¿Pasa la bolsita? Eh, la bolsita. ¿Cómo se la apropió, eh? Sí, sí, sí. No, me la trajo Capo Marto. Devolveré la bolsa, Matías. Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad, que la terminé esta semana. Bueno, llega justo entonces. Y de Malcolm in the Middle. Ah, re que se hacía. Ah. El dentista de Seinfeld. También. Claro. Gran personaje. Con pelo, además, ¿no? Como con mucho pelo ahí está. Eh, llegan un buen momento porque te va a gustar a vos. O sea, voy a hablar de la segunda temporada, pero los voy a poner en contexto mínimamente con la primera. ¿De qué se trata? Un juez muy respetado, intachable de... ¿Vos la viste, Clement? ¿No está? No, no la vi. De Nueva Orleans, se encuentra en una encrucijada cuando su hijo adolescente atropella por accidente y mata a un joven, se asusta y se fuga. Entonces, este juez, que es uno con la ley, porque es un juez intachable, le dice, hijo, vamos a la comisaría que te entregues. Van a la policía y cuando llega descubre que a quien atropelló y mató es a un miembro de la familia mafiosa más peligrosa de Nueva Orleans. El hijo de un gangster que tiene su propia justicia. Entonces dice, no, no te entregues porque te matan adentro de la cárcel. Y a partir de ahí, así empieza la serie, esto no es spoiler, así empieza el primer capítulo y a partir de ahí hará todo lo posible para encubrir el crimen de su hijo llegando a convertirse en todo lo que no quiso ser. Bien, un relato salvaje alguna vez, un Breaking Bad, también algunas refes. Es una serie muy shakespeariana donde las pasiones... ¿Cómo le llama la serie? Se llama Your Honor. Your Honor. Es como pura pasión y es una serie que cada episodio es una posibilidad de infarto como el penal del Dibu que ataja contra Francia. Es eso, es muy adrenalínica. Son 10 episodios, cada uno de una hora y ya hay 4 episodios de la segunda temporada donde se van a encontrar con un Brian Cranston. Miren, miren lo que es. Te quiero preguntar algo con el respecto. Sí, en la segunda temporada. A veces pasa con estas series que plantean algo y que no lo resuelven en la primera temporada que después de la segunda tienen que meter un giro y a partir de ahí es como... Pienso en The Killing, por ejemplo. Sí. Dos primeras temporadas, te lo resuelve, tercero... Bueno, te lo voy a contestar. La serie podría haber terminado en la primera temporada porque de hecho es una remake de una serie israelí que tuvo... ¿Cuánta serie israelí, no? Sí, sí, es que son muy buenas. Tuvo versión hasta en India. Pero no tiene ese tipo de listo. Pero lo que hace la estadounidense se corta sola y hace una segunda temporada. Esta segunda temporada es bien distinta a la primera. No se parece en su ritmo, pero está muy bien también. Bien. Así que recomiendo que la busquen. En Panamount Plus, 10 episodios de una hora de la primera, ya hay cuatro de la segunda y es una buena opción para maratonear hoy viernes a la noche. Bien, con fecha, hoy viernes a la noche, arranca la maratón. Bien, pero la primera, por favor. Sí, claro. Your Honor. Your Honor. Yo casi que me quiero preparar para ver Succession. Digo, quiero ver el último capítulo de la temporada anterior. 26 de marzo. Ah, falta un montón. 26 de marzo llega la cuarta, 15 de marzo llega la nueva de Teddazo. Para Succession, última temporada aparte. Y sí, pero igual está bien. O sea, dijeron que la última. Sí, me pasaron un posteo que decía que era la última temporada. Ojalá que lo sea y que cierre a tope. 15 de marzo, Teddazo, dos días después lo de la palusa arranca. No, qué marzo, ¿eh? Arranca con todo el año. Todavía estamos de vacaciones. También pasa que no sabemos hasta cuándo vamos a tener a Brian Cox. Digo, yo creo que viva para siempre. Lo ganró. Pero pasa un poco eso. Y de hecho, la primera temporada lo que iba a hacer era que él iba a morir. Y que él no iba a estar. Pero bueno, no se pudo porque es muy importante. No la puede matar. Es la mejor serie de los últimos años. Imperio de Luz en cine es la primera recomendación. Your Honor esta segunda temporada en Paramount+. La segunda recomendación de Maya. Estás en Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. Llegó el nuevo Citroën C3. Con amplio espacio interior, pantalla táctil de 10 pulgadas y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole o pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Lleva tu sabor de vodka favorito a las previas. Sky Infusion Summer Edition. Se armó la previa. Cuando ves en compañía y con moderación es cuando mejor se arma la previa. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. ¿Cómo estás, Daniel? ¡Dale! Yo canté con el gran cantor, el Cacho Castaña. Nos hicimos muy amigos. Y te llamaba para ir a comer un asado a la casa. Voy al asado con mi hija, claramente con Isa. Tenía recién cumplido los cuatro años. Me empieza a decir, bueno, quiero que cantemos esto, que yo estoy dentro de la casa. Cuando salgo al patio y la nena, mi hija, corría por todo el parque, porque le fascinaba ir a lo de Chaco, decía ella, ¿no, Cacho? Isa, mi hija, le subía y le bajaba la mochila del respirador. No, porque tenía una lucecita y le parecía gracioso. ¡No, no, no! ¡No! Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Evelyn Boto. Harry Salvarrey. Y Sofí Martínez. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras, en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. ¿Sabías que con LiveSeguros no solo estás contratando un seguro de vida para vos, sino que también estás protegiendo el bosque de Araucarias en Misiones y la cuenca del río Mendoza? Conoce más en LiveSeguros.com.ar. LiveSeguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Número de inscripción 0251 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 688400. Fábregas más Sanjiao. Sanjiao más Fábregas. Es más comedia. Fábregas más Sanjiao. Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao.